Ya está todo listo, está todo preparado y vos podés ya mismo decirnos qué pensás. Hashtag combate, hashtag combate, hashtag combate. Queremos saber tu opinión. ¿Al equipo verde le va a afectar esto de jugar con uno menos? O como dijeron la otra vez, nos sacamos un clavo de encima. No lo sabemos. Dice Marta Ortiz, aguante el equipo verde. Vamos que ustedes pueden. Sos un genio, Maxi. Mucho apoyo para el equipo verde. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No pasa nada. No me escucho protestar. Bueno, me corro a un costado, me voy a poner por acá porque comienza el juego. Mirá, me voy a ir acá. Por ahora me voy a ir acá, después me corro. Yo no lo juego, yo no lo juego. Están los dos exactamente igual, todo el mundo lo tiene claro. ¿Están todos bien? ¿Están todos contentos? ¿Están todos conformes? Sí, sí. Cuando suena la campana comienza este juego porque esto es combate. Combate. Salen corriendo y ahora busco mi posición habitual. Saltan para arriba, saltan para abajo. El salto canguro, le llamamos a este. Y ya están al agua, Congo, que tiene que volver a pisar al agua, Matías. Parece que hoy está más complicada la cosa, ¿eh? Ay, ay, al agua, Congo, nuevamente. Hay veces que el apuro complica. Vísteme despacio que estoy apurado. ¡A la agua, Matías! Vísteme despacio que estoy apurado, decía Napoleón. Y ahí está, ahí está. Sube el hombre mono. Sube nuestro luchador. ¡Ay, casi, casi! Y es campana. Y el primer punto es para Nico Hitchkins, Congo, que anota el primer punto. Un minuto, sáquense eso. ¿Qué pasó? ¿Estaba más complicado que costumbre? Me parece que estaban un poquito más flojos, menos tensos. Porque, oh, no sé, cuando estábamos lejos cansados. ¡Ah! Es un tema de tensión. Me parece que sí, que pisás y como que te metes más abajo. Pasa, a medida que pasa el tiempo, pasa que eso empieza un poco a mermar. Hay que dar, hay que intentar tomar tensión de nuevo. Así caía en el comienzo Nico, mirá. Se confió, Matías también va a ir a buscar. Y le va a costar en la primera. Se quejan de la tensión los participantes. Bueno, habrá que adaptarse, habrá que adaptarse. Es parte del juego, creo que es esto. Que cuando más flojo está, más dificultoso es. Es parte del juego y parte de la vida, amigos. Igual no me quejé de la tensión. No, no hay que quejar. Ante problemas de tensión no hay que quejarse. Hay que actuar y hay que ir por adelante. Es así, esto es así. Amigo, amigo, viene el punto, me escondo acá en un costado. Porque sale la chica, Flor de un lado, Micaela del otro. Espero que no se quejen de la tensión. Esto es combate. Combate. Salen en la campana y empieza el salto de Calburo. Bien, bien, bien. Ahí llegan casi juntas. Encaran la pileta. Tranquila, dice Carolina. Al agua las dos, al agua las dos. Al agua las dos. Y tienen que volver a iniciar las almohadas. Acusan el cambio de tensión. Y al agua como si fueran dos señores borrachos que no pueden hacer pie a la salida de la discoteca. Me contaron. Busca, Mica. Pisa, pisa, pisa. Casi al agua. Al agua nuevamente. Recuerden que no pueden tocar el agua ni siquiera con la mano. Si hay contacto, mano, agua. Ahí se va. Intenta el equilibrio. Ay, cayó nuevamente, Flor. Hacen caras, caras de no. Esto está más difícil que de costumbre. Eso dicen y en cualquier momento aparecerá el reloj. Porque yo lo sé. Primero atrás. Ahí. Oh, otra vez. Para atrás. En el ensayo estaba tal cual la tensión de las almohadas. Eso es lo que me dice el jefe que en el entrenamiento... O no, jefe. ¿Entrenaron así? Exactamente así, señor. Perfecto. Cayó. Cayó Micaela. Que levanten las rodillas, dicen acá sus compañeros. Intenta, Flor. Intenta el equilibrio. Va despacio. Y se abren las aguas como alguna vez le pasó a ese mago llamado Moisés. Ahí llega y está cerca. Está cerca y es campana cuando Micaela también había llegado. Hoy el duelo. Flor, Micaela, fue para Flor. Flor, punto para el equipo rojo que de este modo empata la competencia. Momento de ver la repetición. Se pudo, costó, pero se pudo. Esto pasaba en el punto de las chicas. Ahí salía y Flor hizo una especie de parábola. La almohada iba como de costado, balanceándose con el brazo derecho. El brazo izquierdo llegó cansada, pero sabía que había sido tan difícil la almohada que solamente faltaba trepar y el campanazo estaba a la vuelta de la esquina. Punto para el equipo rojo que de ese modo igualó. Momento de los livianitos. Lo tenemos por un lado a Sergio, por otro lado a Julián. Mientras dicen en Twitter, me gustaría ver a Fierita, Tiago y Lautaro, hacer este juego. Perfecto. Si hay tiempo lo hacemos hoy. Son las seis en punto de la tarde. Prepárenme, por favor, la malla. Si hay tiempo hoy, lo hacemos este con Lautaro. Tiago de un lado, Lautaro del otro y yo se los relato. Ningún problema. ¿Está listo, Sergio? ¿Está listo, Julián? ¿Hay alguna precaución extra? Eh, no, la verdad no lo probé, así que no. Bárbaro, espectacular, amigos. ¿Está listo entonces? Después de la campana, ¿qué pasó? Un poquito de lugar. Tampoco es que yo ocupo tanto, me parece, ¿no? Me dio la impresión como diciendo corran al gordo un poco fuerte. Está justo en el medio. Mirá, así como me ves, yo para la patada aérea vengo bárbaro. Me corro un poco y cuando suena la campana agarramos. Esto es combate. Ahí arranca y busca el salto. Salto de Caguro. Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Ya están por llegar, llegan casi a la vez. Ahora es la verdad. Los livianitos al agua, al agua, al agua, al agua. Y Julián, que había caído primero, ahora está en mejores condiciones para volver a caer al agua. Sergio dice, esta es la mía. Llego, 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 llega y llegó. Llego y llegó. Y solo es la soga, viene la soga. Está cerca. Y Julián está cerca. Tiene que volver a empezar y es campana para el equipo rojo. Campana para el equipo rojo. Campana para Sergio. Emocionante. Va subiendo la dificultad de los juegos en combate. Juego a juego, más cerca estamos. De los 300 mil pesos, más difíciles los juegos. Veamos la repetición. La podemos ver, jefe. Fue emocionante. Yo lo vi de cerca. Y tiene la replay, señor. Muchas gracias, jefe. Muchas gracias. Ahí está, llegó. Casi en el aire. Como el hijo del viento iba a decir, pero es un poco blasfemo. De mi parte, sí que vamos a decir, el hijo de la bruma. Ahí está cerca y perfecto. Ahí está, señores. Se puede cualquier cosa, menos con la historia del fútbol. Eso no se toca. Tenemos entonces a Nadia de un lado, a Dalila del otro. Dos a uno. Gana el equipo rojo. Cuando suene, me voy a correr para que no me reten. Tiene que ganar el verde sí o sí. Y esto comienza cuando yo diga... En realidad empieza la campana. Esto es... Combate. Hay campanazos, lo buscan. Saltan. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Esto a Tiago le sale muy bien. Ahora, si hay tiempo, hoy lo van a poder ver. Ahí estamos, cerca. Buscan el agua. Cae, cae, cae. Como jarasca el río. Y ahí están. Tienen que volver al costado. No hace tanto frío, la verdad. Así que no hay problema. Y ahí están. Pon cuidado. Hay que entrar derecho. Hay que hacer equilibrio. Al agua, al agua, al agua. Le debo a Lehuaychú. Y al agua también. Nadia, que tiene su apodo Nenuki. Recuérdenlo siempre. El apodo de Nadia es Nenuki. Ahí están. Busca, busca, busca. Y cayó como ídolo de pies de barro. Como una vela en el cumpleaños. Y ahora tienen que arrancar. Dalila, ahí está. Busca, busca. Pareció hacer el simultáneamente con los brazos. Y esto me hace acordar que ahí viene Dalila. Está preparada. Mientras Víctor viene en una pata, se acerca al agua Dalila nuevamente. Cada vez son más difíciles los juegos. El equipo ganador llevará 300.000 pesos. Estamos en etapa definitiva de combate. Llegará la final de 4 contra 4. Y el 4 ganador llega a Dalila. Y ahí Leandro le dice, hola, arriba. Como si ella no imaginara que lo que tiene que hacer es subir la soga, Leandro se lo recuerda. Arriba, arriba. Ahora agarrá el otro. Ahora agarrá el otro. No. Mientras sigue. Nadie sigue intentando. Porque Dalila todavía no hizo campana. Y ahora sigue. Es campana y punto. Campana y punto. Tenía que ganar. Y ganó el equipo verde. Y entonces, este juego está empatado 2 a 2, jefe. Claro que sí. Punto ahora definitivo en el próximo juego. Punto definitivo. Me voy a poner acá en el medio para dar el comienzo. Después me corro. Veamos la repetición. Cayó una vez más Dalila. Pero no se dio por vencida. De eso trata combate. De superarse. De nunca bajar los brazos. Siempre hay lugar para mejorar. Siempre hay lugar para la autosuperación. Y ahí está. Ahí está Dalila. Se concentró. Se enyogizó. Y ahí Leandro le dijo. Ahora hay que subir la soga. Ahora seguí. Seguí subiendo. Son indicaciones muy precisas. Y le dijo. La campana. Tolón, Tolón. Estamos entonces. Lo tenemos a Maxi de un lado. Nuestro nominado. Y del otro lado lo tenemos a Nahuel. Último punto de este juego. Que comienza después de la campana. Cuando yo diga que esto es combate. Combate. En la campana salieron Nahuel y Maxi. ¿Quién llegará primero? Lo vamos a ver. Yo me corro. Me salgo de aquí del medio. Y ahí están en camino. Y vienen. Y vienen. Al agua. Al agua los dos. Tiene que volver a salir Nahuel. Toma impulso. Y hace el movimiento con las manos. Y agua para Nahuel. Y agua para Maxi. Que caen. Y vuelven a intentarlo. Equilibrio más velocidad. Este punto es clave en el día. Al agua los dos. Vísteme despacio que estoy apurado. Vísteme despacio que estoy apurado. Mirá adelante. Flor le dice a Nahuel. Congo le dice a Maxi. Y Maxi llega. Y llegó. Y está en la soga. Sube la soga. Tranquilo. Le dicen. Tranquilo. Tranquilo. También llegó Nahuel. Está cerca. Y punto para el equipo verde. Ganador del equipo verde. Y primero vamos a ver la replay.